El ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, negó que exista un pacto de impunidad entre el presidente Javier Milei y la expresidenta Cristina Kirchner para nombrar al juez Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia. Como había sido un rumor periodístico, el funcionario dijo que la prensa dice pavadas en muchas ocasiones. Este es un textual. Pero además defendió la postulación del hijo y afirmó que muchas de las entidades que lo critican en realidad no leyeron sus fallos. Yo nunca la conozco Cristina Kirchner, nunca fui al Congreso, no me acuerdo dónde estaba el 27 de noviembre, pero seguro que no con Cristina Kirchner. Si me gusta que organismos como la Oficina Anticorrupción o la Unidad de Información Financiera o yo, jamás recibimos ninguna, se lo digo bajo escuramento, ninguno de los tres, ninguna indicación en ningún sentido. Por el contrario, lo que recibimos fue que trabajen los jueces.